A todo esto en la provincia de Santa Fe, las paritarias han pasado a un cuarto intermedio. Al menos la reunión de los estatales, maestros, como así también los médicos, en los encuentros que mantienen con representantes del Ejecutivo Provincial, a la hora de conocer lo que falta, una oferta económica como para empezar a discutir una recomposición de los sueldos. Si esto no llega en esta semana, los docentes ya han dicho que arrancarán con medidas de fuerza. Y al menos en la departamental Rosario, todas las mociones hablan ya de un inicio de clases con paros, en coincidencia con lo que puede suceder a nivel nacional y el gremio que nuclea a las distintas organizaciones, como es la CETERA. Bueno, hemos tenido dos semanas de negociaciones paritarias. Hemos trabajado fuertemente en la cuestión inflacionaria. La verdad que el gran punto de discrepancia tiene que ver con el periodo de 2016, los puntos porcentuales que nosotros entendemos se han perdido y la postura del gobierno de mantenerse en el 32,9% que ha pronunciado el IPEC. Así que juntamente con eso falta todavía discutir la proyección para este año. Nosotros entendemos que esa discusión va a estar en el orden del 30 al 35%. Bueno, la verdad que nosotros esperábamos poder discutir con algunos números concretos por parte de la provincia, como alguna propuesta inicial para ir avanzando en esta discusión. Ayer en la paritaria salarial específicamente, porque hubo dos reuniones, pero concretamente en la salarial no hemos tenido ninguna propuesta del gobierno provincial. Y nos llama la atención esta espera que está realizando el gobierno, porque nos fuimos sin fecha de la próxima reunión paritaria, cuarto intermedio sin fecha. Está muy complicado por dos aspectos. El primero es el vinculado con el gobierno nacional. O sea, hasta el día de hoy no ha habido convocatoria paritaria federal. Y eso va a llevar necesariamente a un paro general de actividades de toda la educación en el primer día de clases en todo el país. Y en la provincia de Santa Fe, bueno, hay un correlato que tiene que ver con esta política que lleva adelante el gobierno nacional, que financia no solamente a los estados provinciales, sino particularmente al sector de la educación. Y bueno, y la discusión propia de Santa Fe. Lo que es claro es que si no hay acuerdo salarial en la provincia de Santa Fe, clases no va a haber. Y si no hay paritaria federal, clases no va a haber. ¿Peligra el inicio de clases? Sí, la verdad que de hecho estamos definiendo en asambleas departamentales en toda la provincia el inicio o no inicio del ciclo lectivo en función de esta ausencia de paritaria nacional docente. ¿Cuándo consideran que se puede llegar a definir esto? Nosotros esperamos que en el término de los próximos días, no más allá del viernes, debería haber algún tipo de propuesta. Y entendemos que faltando 15 días para el inicio de clases, podríamos llegar a tener alguna respuesta definitiva en los primeros días del mes de marzo. Bien, falta una oferta a nivel provincial, por lo tanto no hay números para seguir conversando sobre la mesa. Esta semana se reanudan los encuentros paritarios, pero al mismo tiempo a nivel nacional no se ha convocado la paritaria y es por eso que pelean los gremios. Seguramente, por uno u otro motivo, estaremos arribando al 6 de marzo con la certeza del no inicio de clases, al menos lunes y martes de esa semana. Encima el miércoles es el Día Internacional de la Mujer y ya se ha convocado al paro de las mujeres para el tercer día hábil de la primera semana de marzo. Mientras tanto, a nivel municipal...